Hoy también, 9 de la mañana, en lo que es el salón de uso múltiple de UDRA, se está llevando adelante lo que es la capacitación en nutrición, salud y alto rendimiento. Es un programa que baja Secretaría de Deportes, o la actual Agencia de Deportes de Nación, donde tiene un programa de tres capacitaciones, ya se hizo la digestión de deportes en Río Grande, ahora estamos con nutrición, salud y alto rendimiento en Ushuaia, y una de discapacidad en el mes de septiembre en Tolgo, en donde, bueno, son tres cosas que nosotros apuntamos, volvemos a lo mismo, planificación y visión y gestión, la importancia hoy de la salud y la nutrición, al margen de alto rendimiento, y bueno, todo lo que tiene que ver siempre con discapacidad. Así que, bueno, hoy y mañana, lo que son estas capacitaciones acá en Ushuaia, obviamente se pueden seguir acercando para, por lo menos, escuchar los diferentes temas que son dos médicos que están a cargo, un nutricionista y un médico, a cargo, bueno, de esta charla, que el año pasado habíamos tenido una también de salud en Tolgo, una a cargo de parrilla, y realmente fue muy, muy importante y positiva, así que, bueno, este año también en relación con la nutrición, así que realmente la concurrencia fue positiva, más de 50 inscriptos, y bueno, ojalá esto sea otro puntapié más en todo lo que viene siendo deporte, con la calidad de vida, sobre todo, para después tener una buena aptitud y actitud física en cualquier deporte.